Estamos en un encuentro del peronismo de la provincia de Buenos Aires, de esta sección electoral que es la quinta, con la presencia de los intendentes, de los legisladores, del presidente del PJ de la provincia, Fernando Gray, que vamos a estar haciendo un análisis de la situación actual de nuestra provincia. Ayer se llevó adelante una muy buena acción con Urbano, que es la presentación del programa educativo que va a llevar adelante el peronismo en la próxima elección, con todos los rectores de universidades nacionales. Nosotros apostamos a la educación pública, entendemos que es una herramienta de inclusión social, que permite la movilidad ascendente, así que va a haber una fuerte apuesta desde el peronismo, todo lo que tiene que ver con las políticas públicas de educación, que vemos que han sido muy avasalladas y golpeadas estos últimos tres años, que no han sido una prioridad en la agenda del gobierno nacional, y que vemos como día a día se va deteriorando y que vemos cada vez más la escuela como está volviendo a un rol que no lo vemos de manera positiva, como es que es los comedores escolares, como van creciendo los comedores escolares. Vemos que es una necesidad que hay que resolverlo, pues eso es un síntoma de lo que está sucediendo, que vemos como es que se está deteriorando todo el tejido social, y es lo que fuertemente vamos a trabajar del peronismo de la provincia de Buenos Aires para recuperar. Es importante para el peronismo, pero sobre todo es importante para los ciudadanos y las ciudadanas que desde el peronismo podamos construir una alternativa electoral que muestre otra manera de hacer las cosas, que muestre otra práctica política, pero sobre todo que muestre otra manera de tomar decisiones, que sean decisiones a favor de las grandes mayorías, y no como ahora que cada una de las decisiones de este gobierno provincial y nacional vienen sistemáticamente haciendo que los trabajadores pierdan derecho. Así que la gran responsabilidad desde Mar del Plata es aportar electoralmente a esta discusión que hay que dar, que es una discusión electoral y que es en el 2019. Además, es una de las ciudades con el mayor índice de desocupación, hay cuestiones para revertir. ¿Se puede desde lo que el peronismo puede aportar reactivar la generación de empleo rápidamente? Por supuesto, porque para nosotros gobernar es crear trabajo, justamente la prioridad no solo es la principal preocupación de los marplatenses y de los batanenses, no solo es en las estadísticas del INDEC, desde que se mide en el 95 se empezó a medir Mar del Plata, siempre estamos por arriba de la media nacional, sino que además es la principal prioridad que debiera ocupar a una gestión local. Quiero agradecer profundamente, porque estamos acá en la localidad de Mar de Ajó, con el Intendente Juan de Jesús, que trabaja tanto por esta comunidad, por toda la región, y muy contentos de poder compartir con Fernanda, con la cual venimos trabajando en la ciudad de Mar del Plata, una ciudad que queremos mucho y que ya con mucho empuje, con mucha fuerza está construyendo un gran espacio para realmente ser una alternativa valedera y verdadera para esa ciudad. Y acá estamos trabajando en la unidad del peronismo, en la unidad de todo el campo nacional y popular, para realmente tener una buena perspectiva para estas próximas elecciones.